Cuando el profeta Ezequiel profetizó sobre el valle de huesos secos Dios entró en acción Pero Dios no hizo todo de un solo golpe Dice así en Ezequiel 37, 7 Lo que nos habla el profeta Profetice pues como me fue mandado Y mientras yo profetizaba hubo un ruido Primero hubo un ruido Usted viene a la iglesia y no se asuste Cuando comience a ver en su vida un ruido Cuando el vecino está haciendo ruido Martillando, cerruchando, lijando Ese ruido me indica que está trabajando Muchas veces usted viene a la iglesia y dice no entiendo Está todo movido en mi vida Está todo moviéndose de manera que no comprendo Deje que Dios trabaje Espere mientras Dios hace sus ruidos Luego del ruido Luego un estremecimiento ¿Sabe cuando somos estremecidos? Por una mala noticia Por un accidente Por una cosa desagradable que nos sucede Nos sentimos mal Mas cuando es Dios quien sacude Y estremece nuestras vidas No hay nada que temer Él colocará cada cosa En su debido lugar Una vez en un carro Estaban varios objetos Artefactos Muebles Y todo iba medio flojo Parecía que se iba a caer De pronto el carro pasó por un bache ¡Tum! Y todas las cosas se acomodaron Y llegaron bien a su destino A veces necesitamos Pasar por un bache Pasar por un túmulo Necesitamos una sacudida Para que las cosas en nuestras vidas Se encajen y se acomoden Luego vino el estremecimiento Y los huesos Se juntaron cada hueso Con su hueso Entonces primero ruido Segundo estremecimiento Y la junción De cada hueso Con su hueso Miré que habían Tendones sobre ellos Otra cosa Creció la carne Otra cosa Y la piel los cubrió Otra cosa Pero no había espíritu en ellos Luego de haber profetizado El espíritu entró En el versículo 10 Dice Profeticé como él me había ordenado Y el espíritu entró en ellos Y vivieron Y se pusieron en pie Como se tornaron Un enorme E inmenso Ejército Amiga Amigo Lo que Dios va a hacer En su vida Tiene estas dos características Será algo Enorme E inmenso Usted va a ser Enormemente Feliz E inmensamente Feliz Pero no se desanime Durante el Proceso Dios no trabaja De un solo Porrazo Dios creó El mundo En seis días Y en el séptimo día Descansó Dios no podía Haber hecho Todo de una sola vez Si pero Dios Trabaja Como él quiere Mi parte Y su parte Es confiar en él Y esperar El tiempo En que las cosas Sucedan Usted va a salir Hoy de la iglesia Y puede ser Que mirando A su alrededor Todo esté Igual Pero la obra De Dios Ya comenzó Dentro de usted Y Dios Va a seguir Trabajando En su vida Hasta que Complete Su obra Va a trabajar En su carácter En su mente En su vocabulario En toda su vida Hasta que Concluya Todo lo que Él tiene que hacer Y usted Va a ser fuerte Para esperar Para soportar Para no desistir Para ir firme Hasta el final Y con una Comprensión La vida Que Dios Ha pensado Para nosotros No es apenas Una vida feliz En este mundo Donde disfrutemos De buena salud Paz en la familia Prosperidad Y una vida Cómoda Y feliz Aquí De ochenta Noventa O cien años Eso es muy poco Para Dios Dios ha pensado Para nosotros La vida Eterna Y su mayor Y su mayor Ambición Deseo Tiene que ser El cielo Ambicionar El cielo Desear El cielo Porque por más Feliz que una persona Sea en este mundo Por más cosas Que logre Y conquiste Y se sienta Realizado Y pleno Nadie Nadie Va a vivir Doscientos años De aquí A algún tiempo Todos aquí Habremos partido De este mundo Y la idea Es que cuando la fiesta Se acabe aquí De este lado Del cielo La fiesta Continúe Del otro lado Del cielo Por toda la Eternidad Mas solo Vivirán allá Aquellos que lo amaron Aquí Confiaron en el Aquí Y obedecieron su palabra Aquí Y aquí Fueron fuertes Y perseverantes Hasta El final Entonces Seamos fuertes Perseverantes Tengamos paciencia Dejemos que Dios Complete su obra Y vamos Firmes Hasta El final Dios Hablo con usted A través De este mensaje Compártalo E inscríbase En nuestro canal Y no se olvide De activar Las notificaciones Para así Recibir Los próximos Mensajes Y no se olviden de